Gracias Bueno, buenas noches para todos Gracias por estar Y bueno, estamos acá para evacuar cualquier pregunta que quieran hacer Las emociones en tus ojos demuestran mucho, pero quiero que me lo cuentes vos Gracias porque vos lo pregiste, ¿no? Por supuesto que sí Bueno, antes que me pregunte nada Estamos muy felices por haber ganado nuestro sexto, Carlos Rafael Ya tenemos seis, por ejemplo Y con un trabajo realmente espectacular Que le debemos todo al maestro Rubén Galuli, la señora punta Que fue el que hizo todos los arreglos de 57 instrumentos Y que lo hizo todo en 60 días O sea, hacía tres temas Un tema cada tres días Con todos los arreglos Más los coros Porque también participó el coro polifónico de Santa Fe Así que estamos muy felices de que Capif haya cerrado cuenta de todo esto Y a toda la gente que votó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De parte de los palmeras Muchas gracias ¿Qué significaba para ustedes como padrinos de los milios de Santa Fe? Sí, nosotros somos padrinos de los milios Bueno, ahora les decimos que sigan participando Quiero que el maestro diga cómo se siente esta noche Porque los palmeras son una fiesta Pero usted se llevó la mejor parte Quiero saber Mira, es una emoción enorme Los premios siempre hacen bien De alguna forma Lo más siente Dicen, bueno, lo que hice estuvo bien Y lo reconocen otras personas Y sobre todo en este caso Capif Por ejemplo Con 900 personas votando en todo el país Y fue mucho trabajo Y fue mucho trabajo previo Pero sabíamos que esto iba a funcionar Cuando lo planteamos Por la idea Por las cuestiones musicales Artísticas Porque no solo toda la fiesta Más el coro Funcionó bárbaro Sino Junto con los músicos de los palmeras También Funcionó instantáneamente Cuando lo planteamos así Y bueno Eso Estoy como una vez más que te digan Bueno, tranquilo Porque lo hiciste bien Eso Felicitaciones Felicitaciones Por favor Felicitaciones 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 Felicitaciones